Bienvenido de vuelta a, recapitulando, ando, el día de hoy te voy a mostrar, un thriller film de ciencia ficción, titulado, Splice, un experimento mortal. Este video contiene spoilers, mis mejores deseos y cuídate mucho. Nuestra historia comienza con un inusual parto, donde unos científicos, Clive y Elsa, asisten el nacimiento de una grotesca criatura, a quien deciden llamar Fred. Fred es introducido a un recinto con Ginger, la anterior creación de Clive y Elsa. Ambos interactúan, mientras Elsa y Clive se regocijan. Ellos son bioingenieros que trabajan para una compañía farmacéutica llamada Newestead. Ambos se centran en desarrollar organismos híbridos de otros animales con la capacidad de crear proteínas medicinales para el ganado. Elsa y Clive explican que, gracias a sus avances con Fred, han logrado encontrar una proteína 10 veces mejor a sus resultados anteriores, pudiendo así utilizarla en humanos y posiblemente curar enfermedades como Parkinson, Alzheimer, diabetes e incluso cáncer. Sin embargo, la idea no parece convencer a sus empleadores, John y Barlow, quienes limitan el proyecto y deciden closurarlo cuando terminen el aislamiento del gen que produce la proteína. Estos advierten que llevar a cabo experimentos con ADN humano puede llevar a mala publicidad para la compañía. Elsa y Clive decepcionados, coinciden en que no quieren desperdiciar su trabajo desarrollando un producto para ganado y consideran renunciar. En el laboratorio, a pesar de lo dicho por sus jefes, Clive y Elsa deciden continuar con sus experimentos y deciden hacer un híbrido con ADN humano para probarse a sí mismos que sí es posible. A pesar de sus numerosos intentos, fallan repetidas veces, hasta que Elsa decide agregar un compuesto llamado M3 a la mezcla, para finalmente tener una combinación de ADN exitosa. Clive decide que es mejor congelar su experimento y ocultarlo, pero Elsa tiene otros planes. Procede a encerrarse al interior del laboratorio y ejecuta la inseminación artificial. Clive advierte que lo que hacen es ilegal, a lo que Elsa replica que clonar humanos es ilegal, pero su creación no es técnicamente humana. Elsa convence a Clive, diciéndole que únicamente quiere ver si el embrión es estable y lo destruirán justo después. Al día siguiente, Clive habla con Gavin, su hermano, sobre Fred y su rápido crecimiento, que ahora es un joven. Gavin curioso pregunta a Clive la razón por la que Elsa y él han estado tan ocupados, Clive desvía la pregunta bromeando al respecto de tener un hijo. Elsa monitorea el embrión, este parece haber muerto por un momento, pero sus signos vitales vuelven casi que de inmediato. Esa noche Elsa y Clive consideran departamentos para mudarse, Elsa está emocionada pero a Clive no le gusta la idea. Él quiere tener un hijo, pero Elsa no está de acuerdo, no quiere tener esa responsabilidad ni moldear su vida en torno a una tercera persona. De repente, son interrumpidos por la alarma del laboratorio, ya que el embrión está a punto de nacer a pesar de faltar aún meses para su nacimiento. El tanque comienza a colapsar y Elsa debe sacarlo con su mano. Elsa es sujetada por la criatura y Clive no puede sacarla, entonces decide destruir el tanque y saca a la criatura, liberando a Elsa. Clive retiene a la criatura. Elsa fue aguijoneada por la criatura y esta colapsa. Clive le aplica un antídoto que funciona mientras comenta que acaban de cometer un grave error. Más tarde, Clive y Elsa discuten lo sucedido. Clive decide destruir a la criatura argumentando que ésta está sufriendo a pesar de que Elsa se opone. Cuando llegan, la criatura está muerta y mientras Clive busca algo para desecharla, Elsa no tababa en el exterior de la incubadora, notando que dentro hay un cascarón vacío. Elsa asustada, se encuentra cara a cara con la criatura y ésta huye. Clive se da cuenta de lo sucedido y decide activar gas para matar a la criatura. Elsa se niega e intenta comunicarse con ella. Elsa le extiende su mano. Ésta parece responder y se acerca, pero se asusta cuando ve a Clive entrar con un arma. Elsa no quiere terminar con la vida de la criatura y deciden dormirlo para investigarlo. Clive se sorprende de la diversidad genética de la criatura. Elsa descubre un aguijón que secreta veneno. En los rayos X descubren unos bultos de origen desconocido. Clive sugiere averiguar que son, en una autopsia, pero Elsa discrepa. También descubren que envejece rápido y Elsa convence a Clive de estudiarlo ya que podrán observar su ciclo de vida completo. Al día siguiente en el laboratorio, Clive escucha a la criatura a través de los ductos y decide poner música para disimularlo. Elsa y Clive intentan alimentarla, pero ésta se niega. Elsa la toma con una manta y Clive le da de comer. La criatura vomita a Clive y ambos discuten sobre cómo alimentarla. La criatura se libera y tira unos dulces que Elsa traía, procede a alimentarse de ellos y deciden incorporarlos a su dieta, teniendo éxito. Clive concluye que a la criatura ahora nombrada Experimento H50 le gustan los alimentos con mucha glucosa. Elsa disfruta interactuar con la criatura cada vez más. Esa noche, Barlow se reúne con Clive, hablan sobre la clausura del proyecto y sobre la necesidad de ver beneficios económicos pronto. Barlow afirma que para ello, es necesario que deslumbren a los accionistas en una presentación a lo que Clive asegura que todo está bajo control. Mientras tanto, Elsa contempla recuerdos de su madre y continúa los reportes de H50, que ha desarrollado brazos y rasgos de inteligencia. Seguidamente, vemos a H50 usando un vestido y resolviendo acertijos a cambio de dulces. Elsa intenta enseñarle a leer a H50, ésta, escribe la palabra nerd que tiene Elsa en su camiseta. Elsa impresionada la felicita, Clive, advierte que no deben dejarla salir de su habitación y que deben cubrir siempre su aguijón. También se refiere a H50 como espécimen, Elsa no está de acuerdo con que la llame así y decide nombrarla como el reverso de la palabra nerd, Dren. Gavin, que pasaba por ahí, escucha a Elsa y Clive discutiendo, decide forzar la cerradura y entrar. Mientras Elsa y Clive están en una agitada discusión, Gavin entra gritando con Dren sobre él, Elsa la reprende y la envía a su lugar, Dren obedece y Gavin se va asustado. Clive y Elsa preocupados, se llevan a Dren escondida en una caja al sótano. Allí, Dren vomita y Elsa nota que tiene náuseas y fiebre. Clive habla con Gavin rogando su apoyo, este preocupado por las consecuencias le cuestiona si realmente consideró a todos los implicados o solo hizo lo que Elsa quería, Gavin insiste en que él pudo evitar todo lo sucedido, pero no lo hizo, Gavin se retira enojado ante su manejable hermano. Elsa, preocupada por la salud de Dren, sugiere combatir la fiebre con agua fría, pero cuando la introduce en sus ductos respiratorios se cierran y sin poder respirar, Clive observa mientras Dren muere y decide terminar con ella. Toma su aguijón e introduce su cabeza en el agua, Elsa intenta liberarla, pero es inútil y Clive logra su cometido. Dren se queda inmóvil, mientras Elsa y Clive observan, de repente Dren se recupera y Clive deduce que los bultos de antes eran pulmones de anfibio, Elsa agradecida por salvar a Dren, le pregunta a Clive cómo sabía dicha información, Clive no sabe qué responder, Elsa le pregunta una vez más si él sabía eso. Clive responde nerviosamente que sí y desvía la conversación manifestando que deben acondicionar el sótano para que nadie descubra a Dren. Elsa está de acuerdo. Pasado el tiempo, Elsa le enseña su muñeca, Jenny, Dren la toma y se duerme con ella. Elsa se sienta en el sofá con Clive y proceden a intimar, mientras Dren observa desde la oscuridad sin que ellos lo noten. Posteriormente, vemos a Joan haciendo la introducción a la presentación. Esta presenta a Clive y Elsa como los genios detrás del proyecto. Ambos hablan de los avances logrados con el morfogen de múltiples especies, y los hallazgos que han logrado con respecto a las proteínas que combaten enfermedades del ganado. Introducen a Jean, Jerry y a Fred al público. Sin embargo, estos se atacan a muerte aterrando a los invitados. Este comportamiento, al parecer, fue ocasionado por un cambio hormonal en Jean, Jerry que se convirtió en macho. Ambos son reprendidos por Barlow y Joan. Acto seguido, Gavin sugiere llevarse a Dren del sótano rápidamente ya que Joan la va a encontrar. Clive y Gavin discuten de quién es la culpa del incidente en la presentación y Elsa declara que hay un lugar seguro para Dren. Dicho lugar es una granja, que le pertenece a Elsa como herencia de su madre, con la que aparentemente no tenía buena relación. Ambos llevan a Dren al establo de la granja, pero éste escapa al bosque y termina alimentándose de un animal que cazó. Clive le ofrece una manta a Dren, a lo que está salta y se zambulle en un tanque con agua. Elsa insiste en llevarla a la casa, pero Clive la persuade diciendo que estará bien, solo necesita tiempo para adaptarse. Ambos van a la casa de la infancia de Elsa, donde encuentran evidencias de maltrato de su madre hacia ella. Dren abre un joyero que le pertenecía a Elsa, se ve en el espejo y se pone una tiara. Pero no parece estar contenta con su apariencia. También, descubre una foto de Elsa y su madre para posteriormente hacer una pose similar con la muñeca Jenny. Después, escucha a un gato comiendo de su comida, lo toma y lo acaricia. Dren se comunica por medio de fichas con Elsa, diciendo que está aburrida en la granja y que quiere salir, a lo que Elsa se niega, Dren se enfurece y es aprendida por Elsa. Clive la defiende, Dren escapa por una ventana al techo del granero, en el techo, despliega alas y atenta con volar. Clive la convence de no irse en un tono calmado y ésta lo abraza. Al día siguiente, Elsa decide no ir a trabajar para hacerle compañía a Dren. Le pone joyería mientras relata que su madre no le permitía hacer tal cosa. Elsa descubre que Dren hizo múltiples dibujos de Clive, pero ninguno de ella. Elsa se preocupa y decide confiscar el gato de Dren a manera de castigo, alegando que no puede tener todo lo que quiere y que eso es parte de madurar. Clive llega a casa y encuentra a Elsa dormida, va a visitar a Dren y la encuentra triste. Para reconfortarla, pone música y comienza a bailar, Dren se une y bailan juntos. Mientras bailan, Clive se ve cada vez más cautivado por Dren, al punto de darse cuenta que Dren tiene algo de Elsa en ella. Clive confronta a Elsa, quien confiesa que introdujo su ADN en el experimento, este enojado se retira. Elsa busca a Dren para devolverle su gato, pero Dren lo elimina mientras mira a Elsa con un gesto malvado. Elsa procede a golpear a Dren, quien no se lo toma bien. Dren le quita las llaves y sale, pero Elsa la noquea y la ata. Elsa sugiere que Dren sufre un trastorno de identidad de especie. Elsa decide quitarle todos los aditamentos humanos y retirar su maquillaje. También decide eliminar sus glándulas tóxicas y su aguijón. Clive se sorprende por dicha escena y Elsa argumenta que Dren puede tener la proteína que tanto buscan y se dirige al laboratorio para sintetizar la proteína y Clive la desata cuidadosamente. La mañana siguiente, Elsa sale del laboratorio y encuentra a Barlow, este le comunica que el laboratorio será clausurado y que gracias a ella todos se quedarían sin trabajo, a lo que está confiadamente responde que eso no pasará ya que logró sintetizar la proteína la noche anterior. Clive busca a Elsa en el establo, pero es sorprendido por Dren quien lo besa, Clive la rechaza y reprende, pero finalmente sucumbe a sus encantos. Dren y Clive intiman. Durante el acto, Dren regenera su aguijón y justo antes de atacar a Clive son sorprendidos por Elsa, quien sale corriendo asqueada. Clive la sigue en el auto a su antiguo departamento. Allí, tienen una discusión en donde Clive refuta que Elsa concibió a Dren en primer lugar, debido a sus problemas familiares pasados y no por el bien de la humanidad. Finalmente, ambos se dan cuenta que son pésimos padres y que todo es su culpa. Elsa, comenta a Clive que logró sintetizar la proteína. Clive propone darle fin a Dren ahora que terminaron el experimento para recuperar sus vidas. Se dirigen al establo, donde encuentran a Dren agonizando, después de un rato Dren muere. Ambos entierran a Dren junto con Jenny, la muñeca, y queman las evidencias de que Dren existió. Elsa, husmea entre las cosas de Dren y encuentra dibujos de ella. A la granja llega Gavin junto con Barlow, quien descubrió que la proteína tenía ADN humano. Barlow, quien dedujo lo sucedido, exige ver a Dren. Elsa replica que Dren está muerta, pero instantáneamente esta toma a Barlow desde el aire y lo mata. Dren, aparece nuevamente y lleva a Gavin, Clive y Elsa lo siguen. Elsa convence a Clive de volver ya que no es seguro. Clive se niega a irse sin su hermano y Elsa afirma que a Dren le pasó lo mismo que a Jean-Jerry se transformó en macho. Clive, pierde su linterna y cuando intenta recuperarla es jalado por Dren al agua, este logra salir ayudado por Elsa. Dren, emerge del agua y persigue a Elsa, Elsa se golpea y cae. Dren se postra sobre ella y desgarra su abrigo. Elsa desesperada, pregunta a Dren qué es lo que quiere, y este con voz particular responde que quiere dentro de Elsa, procediendo a introducir su aguijón dentro de ella. Clive atraviesa a Dren con una rama por la espalda, mientras Dren se aparea con ella. Dren retira la rama y ataca a Clive. Elsa lo golpea en la cabeza con una roca, Dren introduce su aguijón en el pecho de Clive, terminando con él y Elsa elimina a Dren con la roca de una vez y para siempre. Tiempo después, podemos observar a Joan hablando con Elsa acerca de Dren y de las posibilidades que contenía su ADN. Joan, se alegra de que Elsa decida seguir trabajando con la compañía farmacéutica. Al ponerse Elsa de pie, se puede ver que está embarazada. Si el video te gustó, considera suscribirte y activar la campanita. Deja tu like y nos vemos en la próxima. Gracias por ver.